Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal que os pensabais que me haya jubilado o algo pero no que soy muy joven todavía para jubilarme todavía me quedan unos cuantos años de cotizar de soltar billetes al estado para luego ni jubilarme ni nada simplemente es que estaba hasta arriba de trabajo he tenido un otoño brutal y la verdad antes de hacer vídeos rápidos de poca calidad he preferido esperar un poquito y volver cuando la cosa se calmara un poco que no se ha calma del todo pero bueno vamos a empezar poquito a poco vale que no quiero tampoco teneros tanto tiempo dejados de la mano de Dios y hoy pues era un buen momento para volver porque justo hoy waves está regalando un plugin por ser black friday y que solamente el día de hoy va a ser gratis por eso tienes que activar la campanita del canal estar suscrito porque así cada vez que te salga un vídeo tú entras ves lo que es solamente está gratis hoy pues me lo descargo lo primero vídeo bueno pues como te decía ha salido un nuevo plugin gratuito bueno gratuito durante el día de hoy durante el black friday y después será de pago y que es un plugin que si no lo conoces si no sabes muy bien de lo que va puedes pensar que es cualquier cosa puedes pensar que es un plugin que no vale para nada que tiene un potenciómetro y esto a mí de magma tube válvulas estoy harto de ver ya simulaciones de válvulas a mí esto que me va a hacer ay amigo te sirve para todo para prácticamente todo lo puedes utilizar en baterías en bajos en guitarras en voz en el mix bass en todo te voy a enseñar mira vamos a trabajar con las pistas de una pedazo de banda desde México llamada asedio en México no se andan con chiquitas en México no se hace cualquier tipo de metal en México se hace un metal con narices un metal con potencia esta gente de asedio pues no van a ser menos meten una cera brutalísima y de hecho este es uno de los últimos trabajos que he realizado o uno de los últimos que se puede ver públicamente porque muchos todavía no se han lanzado forma parte de un EP llamado el asesino dentro de mí y de hecho esta canción se llama justo igual el asesino dentro de mí te voy a dejar una tarjetita en la parte superior por si quieres echarle un vistazo que no es que quieras es que debes echarle un vistazo vale voy a enseñarte un momentito como suena así por encima rápidamente vale que vamos a tener tiempo de analizar con tranquilidad bueno buena zapatilla ahora vamos a indagar un poquito más un poquito más a fondo vamos a ver este plugin como es Magma Little Tube versiones mono y estéreo recuerda versiones mono cuando trabajes con pistas mono estéreo cuando trabajes con un bus en estéreo o pistas estéreo vale o incluso si quieres ponerlo en último lugar en una cadena que incluya efectos estéreo esto es un error bastante común del cual te hablé aquí vale para que lo veas luego cuando tengas un rato como te digo vale para absolutamente todo a mí personalmente me encantan este tipo de plugins por ejemplo en un bus de batería y bueno lo más importante vas a decir es que no me has explicado ni qué es esto bueno esto es un saturador es una emulación de saturación a válvulas y es súper sencillo de utilizar súper sencillo de hecho habrás visto que hay un montón de alternativas alguna de Soft Tube el JST Clip etcétera pues va dentro de esa familia de plugins que tienen que ver con la saturación de hecho es una emulación de saturación a válvulas y de hecho es una emulación bastante avanzada y de hecho no te vayas muy lejos que muy pronto vamos a seguir hablando de estos Magma porque es una nueva generación de modelado de válvulas de saturación a válvulas bueno es muy sencillo de utilizar no tienes que complicarte mucho la vida simplemente distorsión drive ya está y la sensibilidad es decir si quieres que el volumen de entrada si nuestra pista está un volumen normal si quieres rebajarle un poquito el volumen o si quieres darle un poquito más de volumen de entrada vale tres modos cambio un poquito el comportamiento del plugin en función de cuán fuerte le está entrando la señal y un volumen de salida para regular e igualar el volumen que no te engañen esos subidones de volumen vale nada más fíjate como suena simplemente en un bus de batería suave fíjate como no lo saca aunque no está exactamente balanceado en volumen respecto a como estaba originalmente pero fíjate como ya nos trae un poquito al frente esta pista de batería personalmente me gusta bastante ¿Dónde funciona de puta madre este tipo de plugins? funcionan muy bien en voces sobre todo en voces que no es el caso que tenemos aquí precisamente sobre todo funciona muy bien en caso de que tengas una voz poco agresiva hay gente que utiliza un tipo de técnica a la hora de cantar tipo fry scream etcétera que no tiene una excesiva potencia sino que es algo así como bajito y luego se preocupan porque dicen joder es que mis voces no suenan no suenan potentes a ver lo principal es que saques esa garra saques esa potencia ese fuá por ti mismo pero si no estás todavía en ese punto un truco puede ser bastante chulo es darle ese punto de agresividad con un saturador a válvulas como este fíjate como te digo este no va a ser el caso porque tenemos un vocalista que ya mete cera por sí mismo pero vamos a vamos a hacer una prueba esta ya es una voz agresiva como podéis ver una voz ya bastante bestia pero fijaos lo que pasa si saturamos esta voz en modo normal ya puede estar bastante bien fijaos la sensación que se produce la sensación es que está siendo tan bestia a la hora de cantar que está reventando el micrófono que se está cargando el sistema es una saturación agradable no es una saturación no es el típico clipping de cuando te está saturando el volumen de entrada a la interfaz no me seáis bestias no me hagáis eso que eso no es lo mismo hay que emularlo o utilizar un previo analógico que pueda hacer esto pero teniendo este little tube es para qué polla te vas a comprar un previo que te cueste un dineral no es sensato es gratis que pasa cuando lo usamos en guitarras pues que también tiene un toque bastante chulo vamos a irnos al bus de guitarras las guitarras rítmicas por tanto voy a utilizar la versión en estéreo por cierto chupa súper poco rendimiento buenísimo magma little tube bueno está como está echándose la siesta no tiene prácticamente consumo es muy ligero de utilizarlo podéis utilizar todo lo que os dé la gana vamos a igualar el volumen fijaos que incluso nos lima un poquito de ese high end de esas frecuencias un poquito más agudas suena brutal mamá zapatilla ¿qué pasa si lo utilizamos en un bus? pues que también queda de puta madre fijaos en el mix bus esta saturación en el mix bus lo que nos va a hacer es un poco de pegamento de compresor porque en esencia cuando tú distorsionas una señal la estás comprimiendo que realmente lo que estás haciendo es estampar una señal contra un techo ¿vale? se produce un recorte se produce una compresión entonces te puedes evitar el utilizar distintos compresores en cadena en utilizar el típico truco del SSL en el mix bus bueno yo creo que está bastante bien eso sí con mesura hay que usarlo con mesura aquí sí con mucho cuidado es que nos mete un bombeo brutal ¿dónde más lo puedes utilizar? por ejemplo un instrumento suelto por ejemplo un snare una caja yo tengo aquí un bus con distintas capas vamos a igualar en volumen que no nos engañe ya está no tiene más fácil sencillo para toda la familia te voy a dejar un enlace ¿vale? en la descripción para que te lo descargues hoy te registras te lo descargas es gratis no esperes así que nada más amigos bueno espero que este vídeo os haya gustado os haya servido de muchísima ayuda ya sabes si quieres apoyarme si quieres ir un puntito más allá porque te gusta mi canal y encima tú quieres aprender más pues ya sabes puedes hacerte mecenas del canal en jftproducciones.com y recibir un montón de ventajas análisis de tus mezclas llevados a cabo por mí mismo te grabo un vídeo personalizado contándote lo que puedes hacer con tus canciones para que suenen mejor para que suenen de la hostia y si no estás suscrito pues no sé qué coño haces con tu vida te suscribes ¿vale? venga un besito adiós